Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos al que va a ser mi primer vlog Y digo mi primer vlog aunque sabéis que he estado haciendo algunos vídeos en los que los titulaba como vlog y tal Pero que realmente no eran vlogs o por lo menos yo no los entendía como tal Puesto que eran simplemente vídeos informativos sobre el canal y ahora en cambio vamos a hablar de cositas especiales Y que son cositas especiales no tienen nada que ver con el tema de la paguita Sino que son simplemente un poco de conversación hablando sobre temas de videojuegos, temas de series, películas, etc Ya sabéis que últimamente están haciendo un montonazo de consolas en versión mini ¿Vale? Porque lo retro mola ¿Vale? Básicamente o sea y alguien por ahí arriba que debe tener pues un poquito de vista Ha dicho hostia lo retro mola y se gana pasta y han cogido y han dicho bueno pues mira ya que se ha hecho ahora Todo el tema de lo de Nintendo que sacaron la NES Mini y sacaron la Super NES Mini De hecho esa si la tengo la NES Mini tengo una réplica Tiene su sentido ¿Vale? Quizá algún día os explique yo os haga un vlog sobre eso Para que entendéis por qué tengo una réplica y no tengo la original Y bueno pues aparte de eso ha salido ahora también la de Mega Drive Que si no la habéis visto bueno pues está también bastante bien Pequeñita, cuca Yo no me la he pillado la verdad sinceramente porque no soy tan fan de Mega Drive Y luego después también sacaron una que creo que era del Atari si mal no recuerdo Y bueno pues ahora que se han ido añadiendo compañías al tema Pues NeoGeo ha anunciado que ya se puede empezar a hacer la reserva de lo que va a ser su consola ¿Vale? La consola como tal es una Mini pero no funciona exactamente igual que las otras que hemos visto hasta ahora Las consolas en general lo que hacíamos era conectarla a través de un cable HDMI O como fuera en el caso por ejemplo de la réplica esa que tengo Es un cable RCA de estos típicos rojo, blanco y azul ¿Vale? Azul no, perdón, amarillo Y bueno pues en este caso concreto lo que es la consola va a tener un formato un poco especial Porque parece las máquinas estas que si habéis ido alguna vez a Game habréis visto que hay unas consolitas pequeñas Que básicamente tiene una pantalla de estas, bueno pues no es LCD pues otro formato Que bueno pues nos recuerda más bien a una pantalla de una Game Boy más que otra cosa Que por cierto también se comentaba o se rumoreaba que este verano debería haber salido ya la Game Boy Mini No sé cómo iban a hacer una Mini de algo que ya es Mini, es portátil O sea no sé qué es lo que tenían pensado hacer Pero me imagino que tendría algo que ver con el tema de poder reproducirlo en televisión Como digo esta NeoGeo Mini aparte de traer un catálogo como siempre suele pasar reducido de juegos ¿Vale? No sé si en concreto iban a ser 25 o algo así Bueno básicamente lo que han metido ha sido pues el Metal Slug, los Kino Fighters O sea todo digamos los grandes éxitos hechos por NeoGeo y que la mayoría hemos podido disfrutar Pues unos en las recreativas y otros los hemos conocido posteriormente en los, bueno pues a partir del Mame Rooms Y todo este tipo de programas con los que hemos podido reproducir esos juegos Y en otro orden de cosas, bueno para los amantes de The Winding of Isaac estáis de enhorabuena Porque pese a que dijeron que una vez que sacaron el Afterbeard Plus ahí se iba a acabar ya el juego Puesto que ya era simplemente ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo Afortunadamente van a sacar una expansión más ¿Vale? Que se llama Repetance, Repetance o Repetance o como le quieran llamar ¿Vale? No sé exactamente cuál va a ser el nombre Si no conocéis The Winding of Isaac Básicamente para que os ponga un poco digamos en situación Digamos que no fue por sí mismo ese juego el que pegó el pelotazo Sino que el pelotazo fue el juego anterior que crearon ¿Vale? Edmund, lo tenía por ahí el nombre porque siempre se me olvida Edmund McMillen junto con Florian Hilms creo que fue el diseñador Crearon un juego que se llamaba Super Meat Boy Que alcanzó una determinada fama puesto que hicieron una película Que se llama Indie the Movie Game que os la recomiendo encarecidamente De hecho si no la podéis encontrar por ningún catálogo o no tenéis opción Creo que está descargable directamente en internet ¿Vale? O sea la podéis buscar que hay una página en la que te lo dan Creo que fue además la propia página que creó el documental Y básicamente es un documental en el que ponen de manifiesto tres juegos Y uno de ellos es Super Meat Boy Otro de ellos que salió también en ese Es el juego del... ¡Ah! No lo hemos pasado en el canal, leche El muñequito este que tiene... Que no me sale ahora mismo el nombre ¿Vale? El que tiene el sombrerito este... Árabe, que no... ¡Nah! Que es el nombre del juego No me acuerdo ahora mismo el nombre ¿Vale? Pero bueno, básicamente Digamos que cuenta como tres historias Y una de ellas es en concreto la de este creador Que bueno, apostaron todo por Super Meat Boy para intentar sacarlo adelante Y afortunadamente en el primer día de ventas pues lo petaron básicamente Con lo que este tío alcanzó una determinada reputación Y cuando sacó The Binding of Isaac, que era una versión tanto el 1 como el 2 El de Lamp y The Binding of Isaac Los hicieron en Flash Pero aún así alcanzaron bastante reputación Luego después ya cuando hicieron la siguiente versión que ya la hicieron en Unity Luego después aparte ya lo sacaron también para Switch, etc. Digamos que ha ido creciendo más y ha ido generando todo un lore alrededor del juego Que la verdad que también como es uno de estos de tipo Robelight Que empezaron a generar todo el tema con objetos que variaban la forma del personaje Y luego después lo creepy de la historia en líneas generales Porque básicamente va de un niño que muere, no tiene más historia O sea, va de eso y todo digamos lo que le transporta hasta ese momento Hicieron que ese juego como tal pues haya alcanzado una determinada relevancia Y bueno, pues para la gente que os mola ese juego A mí particularmente me gusta pero soy muy malo en él Así que juego muy poco, lo tengo por ahí Tengo el 1 y el 2 Pues ya sabéis que van a sacar Repentance No Repetance, Repentance No sé qué es lo que significa, ¿vale? No lo he mirado Pero bueno, básicamente expansión nueva A disfrutar Falta un mes para que llegue la nueva película de Marvel Venom Que la verdad que tengo muchas ganas de verla Venom como tal Para el que no esté muy enfocado O no haya puesto nunca la televisión Pues es la versión oscura de Spider-Man Que se genera a partir de una materia que viene del espacio Y esa materia cuando se mezcla con Spider-Man Digamos que de alguna manera Saca todos los instintos malos de él Pero luego después aparte le otorga como muchos poderes El caso es que en un momento dado Spider-Man se da cuenta de que lo está dominando Y que lo está haciendo ir por un mal camino Y se libera de ello Y de esa cosa que se libera Va a parar a Flash Si mal no recuerdo Que se llamaba Que era el periodista Y ese periodista Pues alcanza como otra dimensión Pero digamos que la serie Aceptaba abiertamente A la materia Porque lo hacía más poderoso Y como sentía envidia De todo lo que estaba haciendo Peter Parker Y Spider-Man, etcétera Pues digamos que de pronto Como es que se siente muy poderoso Y se vuelve el puto amo Básicamente Bueno, pues vamos a ver Qué es lo que plantean En la película En líneas generales Por lo que he visto en el tráiler Es más bien al contrario Es como la lucha de una persona buena Contra algo malo Y que intenta dominarlo Pero ya sabemos que Venom es malo Por esencia Por lo tanto No sé cómo van a A darle la vuelta a esto Y no sé si eso luego Pues va a tener Algún tipo de relevancia Dentro del universo De Marvel En líneas generales No creo que vaya a salir En Infinity War Ni mucho menos Pero yo que sé Nunca se sabe Lo que sí Es que la siguiente película Ya sabéis que hicieron Spider-Man Homecoming O sea La vuelta a casa Digamos Pues ahora Van a hacer Spider-Man Far From Home O sea Lejos de casa No sé Luego después Van a hacer Spider-Man A tres manzanas de casa Porque como Spider-Man es tu amigo Y vecino Pues yo que sé Pues tendrán que hacer Todo el vecindario Y Spider-Man en la casa De la tía May Spider-Man por ahí De vacaciones Con Jane Yo que sé Tío El caso es que Están poniendo unos nombres Un poco extraños Me gustó bastante La película Como tal Y bueno Pues vamos a ver Qué es lo que plantean Porque Digamos que Lo que es el universo De Marvel Ha ido siguiendo Una evolución Que se aleja un poco De lo que es la dinámica Que han hecho hasta ahora Dentro de los cómics Ya sabéis que los cómics Estaban muy relacionados Entre sí Pero pegaban saltos De tiempo Mientras que aquí Han intentado mantener Una línea que Digamos Esa línea argumental De películas Mantiene un sentido Que al principio Cuando vimos Esa línea de tiempo Quedó todo como Muy en plan De no es posible Que vayan a hacer Todo esto O sea la gente No se lo creía Y luego después Al final resulta Que sí Hicieron incluso La película Bueno el Doctor extraño Doctor Strange Y luego después Aparte también Esta de Venom Que tampoco Esperaba la gente Que realmente La fueran a sacar Así que digamos Que están explotando Todo el universo De Marvel Pero digamos Que de alguna forma Todo lo que nos hayan puesto Ahora Veremos a ver Que es lo que hacen con ello Porque hay gente Que ya se están dejando fuera Y aparte Vamos a ver Que es lo que pasa En Infinity War 2 Que por supuesto Bueno pues Los rumores Están diciendo Que van a darle Ya no rumores Porque es lógico Y evidente Al cargarse Bueno si alguien No ha visto la película Pues lo siento Alerta de spoiler ¿Vale? Corta el vídeo ahora mismo Ya Vale para los que habéis visto La película Básicamente Como se cargaron A mitad de los vengadores Se han cargado los vengadores Los flojetes ¿Vale? Digamos de alguna manera O sea los que eran Un poco morralla O que habían metido de segundas Y se han dejado A todos los fuertes Que se quejaban un poco La gente en general De que había habido Poco protagonismo Sobre todo por parte Por ejemplo De Capitán América Que realmente Aparece muy poco En la película Pero digamos que Aparece espectacular O sea No sé A mi particularmente La película no me gustó ¿Vale? O sea soy bastante crítico Y me parece que es un Fanservice A saco ¿Vale? O sea Es un poco Nada más que coger En un momento dado Y presentar a todo el mundo Y venga Y pajas O sea no tiene otra cosa A nivel argumental Me pareció flojo A nivel Digamos De lo que es La velocidad De la película Ahí ¿Vale? O sea Entiendo que hay que presentar Muchos personajes diferentes De muchos universos diferentes Porque incluso salen también Los guardianes de la galaxia Etcétera Para alguien que no haya visto Todas las películas Digamos que es una locura Directamente Entender todo lo que pasa ahí Y yo que sé Es un poco como la de Ready Player One En ese sentido Que si no conoces Las referencias De las películas Que te están enseñando Digamos que la mitad De la película Te la pasas simplemente Mirando la pantalla Y diciendo Vale pues está bien Si bien Vale efecto No sé No me ha gustado mucho La historia Pues me pasó un poco Lo mismo Con la diferencia De que yo si había visto Las películas Así que no sé Me quedé un poco Un poco frío En líneas generales Luego después Aparte de esa pelea De Hulk Que no quiere salir Y tal y toda esa historia No sé Entiendo que había que ahorrar En CGI Porque ya habían gastado Todo el dinero Y bueno pues no vamos A estar sacando a Hulk Nada más que un poquito Al principio Por aquello que se vea Que Thanos es muy poderoso Y es capaz de pegarle Una paliza a Hulk Sin despeinarse No sé Fanservice a tope Y bueno pues en última instancia Quería hablar un poco Sobre todo lo que es El catálogo nuevo De productos de Switch Y esto realmente No es en modo alguno Una forma digamos De publicidad Ni nada por el estilo Simplemente que La verdad que creo Que la gente que tiene Switch Está de enhorabuena Porque están llegando Un montonazo de títulos Que me están resultando Bastante llamativo Ya lo estuvieron anunciando Cuando estuvimos viendo Las conferencias Y todo eso No así en la conferencia De Nintendo Porque la verdad que Simplemente pusieron Un trocito en el E3 Que bueno pues si Se veía que iban a llegar Muchas cosas Pero la verdad que me parece Que está siendo muy interesante En líneas generales La cantidad de productos Que están incorporando Porque me parece Que están incorporando A gente muy buena De hecho Bueno he podido ver Que por ejemplo Super Giant La empresa que hizo Bastion Que lo tenéis en el canal Que hizo luego después También Pire Y hizo también Transistor Transistor como tal No lo he llegado a jugar Pire lo he visto simplemente Y Transistor lo tengo Es curioso Pero no lo he llegado a jugar Básicamente Bueno aparte de eso También han metido Hollow Knight Bueno recientemente Ya sabéis que Sacaron lo de Wolfstein Va a llegar Diablo También O sea que también Hay acuerdos con Blizzard en ese sentido Y no me extrañaría Ver el WoW Dentro de poco Dentro de la Switch Viendo Digamos la evolución Que está teniendo Y me parece Super llamativo Porque estoy viendo Un montonazo de títulos Muy buenos Pero luego después Al mismo tiempo Hay títulos que son Pésimos O sea Pero pésimos Me parece que Han incorporado mucho Pero hay cosas Como por ejemplo Dream Alone Como tal Me lo pasé entero Lo sabéis que Está subido al canal Y no me pareció Un buen juego Me pareció un juego Indie Que digamos que De alguna forma Traía algo Un poco diferente Por lo menos A nivel estético Etcétera Pero no era ni buena La jugabilidad Ni el juego Estaba pulido O sea Tenía bastantes bugs Y en cambio Lo he visto Que ha salido también Dentro de este catálogo De la Switch Por 15 pavos O sea No entiendo muy bien Cuál es la estrategia Digamos que han llevado O sea En el sentido de que Han incorporado juegos Indie Como tal Ya os digo O sea Lo de Supergiant Me parece espectacular Lo del tema De haber incorporado Todo lo del tema De Hollow Knight Que de hecho Creo que hasta incluso La última expansión La han incluido Me parece perfecto O sea Me parece maravilloso Porque me parecen Muy buenos juegos Y de hecho Darle digamos De alguna forma Un poco más de visibilidad A toda esa empresa Indie Entre comillas Porque Hollow Knight Aunque es indie Digamos que ya se ha salido De la escala Es como Minecraft En su día Se ha salido tanto De la escala Que ya no sé Hasta que punto Se le puede llamar indie Y hasta que punto No se han generado Ellos solos Un listón altísimo Para poder continuar Con la saga Que de hecho Bueno pues Se estimaba Que Hollow Knight Como tal Iban a sacar No una expansión Sino un Hollow Knight 2 Y al final Se ha quedado Como en una especie De refrito El God Master Este Que yo no lo he llegado A jugar Lo tengo ahí Lo tengo pendiente Pero no lo he querido jugar Porque lo veo Simplemente como Una repetición De todos los bosses Que está bien Porque es una Una Rumbus Pero Yo que sé No me he terminado De convencer demasiado Como concepto Para lo que podía ser Una expansión Vale O sea Yo que sé Los DLCs Ya sabéis Que han sido gratuitos Y que todo lo que hayan Metido de contenido Es regalado O sea que me parece Perfecto Pero digamos Que en ese sentido Se me ha quedado Un poco flojo Pero volviendo A todo el tema De lo de Switch Yo digo que Han metido cosas Como el Overcooked Han metido muchos juegos Que me parecen Muy interesantes Y sobre todo También porque hayan Conseguido incorporar Juegos Que digamos Que en PC Requieren una máquina Un poquito Un poquito Entre comillas Decente Y haber conseguido Meter todo eso Dentro de la Switch Y que a fin de cuentas Lo vayas a poder jugar En una pantalla grande Porque ya sabéis Que la consola No está pensada Solamente como portátil Me parece perfecto No sé O sea La verdad que la gente Que tenga la Switch Tiene que estar De enhorabuena Completamente Y bueno Pues esto era un poco El vlog que os quería plantear Ya veis que Me gusta tocar Distintos temas Me gusta hablaros Un poquito De varias cosas Incluso el día de mañana Puede que también Nos recomienda algún libro O alguna cosa Pero bueno Pues es un poco Un formato diferente A lo habitual Que estamos haciendo En el canal Pero que también Me parece interesante En el sentido De que no todo sea Simplemente Probar videojuegos Y luego Pues aparte Pues las series habituales Que tenemos Sino que también Tengamos un poco Un video en el que Hablemos de cosas De actualidad Y cosillas que van saliendo Así que espero Que os haya gustado Y ya sabéis Si os ha molado Darle ahí al like Si no estáis suscritos Si os apetece suscribiros Pues ya sabéis Tenéis por ahí el botoncito Es gratuito completamente Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Chau 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 Chau